Música Como cada mañana a través de su televisora regional MiraTV, canal 9 de Inter, junto al colega José Martínez Natera, vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy es martes 2 de febrero del año 2021, no sé si les hice algo esta fecha, y realmente no me trae tan gratos recuerdos. Recordemos nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Natera es arroba entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es arroba Jair Cuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy también por cierto es el día de la Candelaria, de hecho en el municipio de Los Alias siempre se hace una gran celebración, una gran conmemoración y en muchos hogares de las familias venezolanas el nacimiento y la navidad dura hasta el día de hoy. Fíjense cómo pasó de rápido este mes de enero, ya estamos en febrero, dentro de un mes se cumple un año desde que se decretara el tema de la pandemia. Bueno y así llegamos, tenemos que seguir insistiendo en los protocolos biosanitarios. Estamos señores a la despensa, la buena de Dios y hay que cuidarse, definitivamente hay que cuidarse. Hoy voy a ahorrarme algunos comentarios, tengo un invitado muy especial y quiero aprovechar el mayor tiempo posible con él. Se trata del doctor Andrés Caleca, es presidente del Consejo Nacional Electoral, economista, vecino de aquí de Los Altos Mirandinos, fino analista político y muy observador de lo que está ocurriendo en Venezuela, no solamente desde el punto de vista político-social, sino también que, bueno, es una persona que puede hablarnos con lujo de detalles, con conocimientos de causa sobre el tema electoral. Eso y muchas cosas vamos a estar conversando en la mañana de hoy con Andrés Caleca, a quien le doy la bienvenida. Buenos días Andrés, ¿cómo estás? Buenos días Jairo, buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, qué bueno que pudimos finalmente ponernos de acuerdo. Tengo, Antonio, un ruido, como estamos en vivo me permito hacerlo, tengo un ruido que nos está, como se dice coloquialmente, rebotando, a ver si podemos corregir eso, porque nos está rebotando y se convierte en algo, nos interrumpe un poquito la comunicación. Bueno, fue lo que decía mi profesor de comunicación social en la Universidad Católica, Andrés Bello, Andrés Gómez López, un mexicano, decía comunicación entrópica. Se comunica, pero hay una entropía allí. Buenos días Andrés, te doy la bienvenida de nuevo y disculpa el inconveniente, estamos en vivo y así es la televisión. Gracias Jairo. Andrés, yo quisiera comenzar inicialmente por hacer un balance, aunque yo he insistido en el tema electoral pasado, ya como, bueno, pasó la página y se acabó, porque si nos quedamos pegados en esas cicatrices, en esas heridas que están cicatrizando, yo creo que va a ser muy difícil que la oposición venezolana pueda recomponerse de cara a los nuevos desafíos, porque la vida continúa. Entonces quisiera comenzar por allí, que hicieras un balance, que hicieras una reflexión de cómo viste tú el proceso electoral. Yo finalmente conozco tu posición, la posición negativa a participar, de hecho me llama mucho la atención, porque siempre la denominaste como una chapuza. Entonces empecemos por allí. Sin embargo, bueno, vamos a aclarar, yo nunca llamé a no participar. Totalmente, es cierto. Yo mantuve y sostengo que yo votaré en cualquier circunstancia, inclusive en las peores, porque el que piense que ir a unas elecciones solo tiene por objetivo ganarlas, está equivocado. Las elecciones desde el punto de vista político son mucho más que una competencia por ocupar un cargo. Es sobre todo la posibilidad de organizar y de difundir una plataforma y un mensaje, que por cierto la oposición venezolana luce huérfana de ambas cosas. Si la oposición venezolana tiene desde hace muchos años una incapacidad estructural de cubrir ni siquiera el padrón electoral, es decir, las mesas electorales. Ni siquiera está organizada para defender los votos cuando participa, en ninguna de sus expresiones. Por otra parte, tenemos una ausencia de liderazgos nuevos en la oposición venezolana. Una elección, por ejemplo, esta elección parlamentaria del 6 de diciembre, con todo y que era una chapuza y ya hablaremos de eso, era la oportunidad para promover infinidad de liderazgos regionales y locales, en las circuncripciones, en las listas regionales de candidatos. Es decir, la elección no es solo participar para ganar, es todo un proceso de lucha política, de difusión de mensajes políticos, de aceitar la maquinaria política. Porque, ¿qué es un partido político? Un partido político es muchas cosas, pero entre ellas, quizás la más importante, es que es una máquina de hacer dirigentes. Si un partido político no es capaz de formar dirigentes de manera permanente, a todos los niveles, está fracasado, tiene su vida muy corta. Y eso es lo que está pasando a los partidos venezolanos, que se convirtieron en unos cascarones vacíos, entre otras cosas, porque tenemos ya varios años en los cuales se ha impuesto una política abstencionista. Entonces, los eventos electorales, que son posibilidades de motivar, de difundir, de generar dirigentes capaces de debatir, de discutir y de organizar en cualquier circunstancia, se pierden. Bueno, pero regresemos al 6 de diciembre. Una cosa es participar en un proceso electoral, a lo cual yo no quiero obligar a nadie, cada quien decide lo que quiere hacer. Había en la oposición venezolana, como se sabe perfectamente, dos opiniones, un grupo abstencionista y un grupo que quiso participar. Independientemente de esa discusión y de la decisión que tome cada quien, participar en un proceso electoral o abstenerse de un proceso electoral no puede estar divorciado de un hecho sustancial, que es la lucha por las condiciones electorales. Mira, para las elecciones del 6 de diciembre, nosotros lo demostramos, un grupo de venezolanos que encabecé yo por razones de opinión pública, pero que es un grupo entre iguales, donde estaba Ildemaro Martínez, estaba el ex Contralor General de la República, Eduardo Rochilander, estaba la doctora Gle González Lobato, asistido por Celis Mendoza, que quizás es el abogado especialista en procesos electorales más importantes del país. demostramos ante el Tribunal Supremo de Justicia que la convocatoria de esas elecciones del 6 de diciembre violaban por lo menos seis artículos de la Constitución. El Consejo Nacional Electoral, ese chimbo, esa chapuza que nombró el Tribunal Supremo de Justicia, se echó seis artículos de la Constitución de Venezuela para convocar un proceso electoral que viola todo el ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, eso había que protestarlo independientemente de si tú ibas a participar o no. Gran parte de la lucha era la denuncia de las condiciones electorales ilegales con las cuales se realizó ese proceso y la lucha por mejorar esas condiciones. Es decir, con todo y chapuza había que participar. Siempre hay que participar. Tú no puedes retirarte de ningún evento político y esa es una realidad. Mira, que vivieron y que viven de manera terrible los países que tuvieron totalitarismo y los que aún lo tienen. Mira, la lucha de la disidencia en el mundo antiguo de la Unión Soviética, de la Cortina de Hierro, la lucha, por ejemplo, en este momento en países como Cuba, el Grupo San Isidro, la lucha siempre está centrada por una petición agónica de las fuerzas disidentes, de la resistencia, para que les permitan expresarse, que les permitan votar, aunque sea para elegir autoridades locales. Porque precisamente la votación, la posibilidad de participar, como ya dije, permite organizar una fuerza política, pero permite ir abriendo espacios. Si no, el totalitarismo se consolida. ¿Qué es lo que hace el totalitarismo al final? Inventa unas elecciones donde ganan con el 98.9% de los votos. Y toda la oposición de esos países totalitarios ha luchado agónicamente y luchó en el pasado por ir ganando espacios de votación. Mira, el caso de Solidaridad en Polonia, por ejemplo, el sindicato de Solidaridad, que es un caso exitoso en el cual una fuerza política opositora en un país totalitario logra ganar unas elecciones. La primera vez que se le permite ganar, participar, perdón, en una elección de carácter nacional para elegir el equivalente en Polonia de lo que es aquí la Asamblea Nacional al Grupo Solidaridad, después de muchas negociaciones, huelgas, 10 años de huelgas y de persecuciones. Bueno, está bien, participen apenas en el 30% de los escaños. El 70% de los escaños los tenía reservado el Partido Comunista. Es decir, no podía alzar a candidatura sino a 30%. Y Solidaridad lo agarró. Les Cualesa y ese grupo de dirigentes dijo, vamos. Y por supuesto arrasaron en ese 30% y ahí empezó a cambiar todo el panorama político de Polonia, por supuesto ayudado por la comunidad internacional y la presencia de esa gigante que fue Juan Pablo II. Pero así es que se hace la lucha política. Los disidentes, Zaharoff y todos los disidentes soviéticos, los disidentes del fascismo italiano en la mitad del siglo pasado, todos lucharon porque se les permitiera un mínimo de participación electoral. Nosotros tenemos aquí un gobierno, un régimen que se precia de que es democrático porque gana millones de elecciones. Claro, unas elecciones que van trucando, como demostramos, que van cambiando las reglas, que van violando las normas, el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico para garantizarse la victoria. Ah, pero fíjate qué distinto fuese, por ejemplo, el panorama de hoy, si en vez de tener esos 20 diputados que tenemos, tuviésemos la mitad del Parlamento. Fíjate qué distinto sería el panorama de hoy si en vez de tener 4 gobernadores en el país, tuviéramos 15 gobernadores del país. Fíjate qué distinto sería la situación de hoy si tuviésemos 150 alcaldes en Venezuela. Entonces, ese terreno no se puede abandonar. Sí. Y es un poco, no me gusta usar la expresión mucho, pero no se me ocurre otra ahorita, por culpa de Dios dado, es un poco rezando, pero con el mazo dando. Claro. Es decir, tú agarras y luchas por mejorar las condiciones electorales y al mismo tiempo participas. Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Tú no tienes, una cosa no excluye la otra. Ahora tenemos una realidad que la habíamos advertido. Esta elección de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, como está planteada, se lo advertimos a todos los actores, no le va a servir a nadie. No le va a servir a los abstencionistas porque no tenían una política de recambio. Y ahí lo tenemos. Hicieron una consulta, ya nadie se acuerda de la consulta, ni Guaidó, ni Leopoldo López, ni nadie. No hay una ruta alternativa clara a este momento de parte de ese grupo de abstencionistas y eso quedó en el aire. No le sirve a los sectores de la mesa de diálogo nacional que participaron y que promovieron la chapuza porque también hay cosas que hay que decir. Y mira, tú decías, hay que pasar la página. Sí, pero no hay que olvidar aquella vieja práctica de los comunistas, de los viejos comunistas, la autocrítica. Para pasar la página hay que hacer balance y hay que criticar y hay que autocriticarse en qué nos equivocamos. La mesa de diálogo nacional promovió todas esas violaciones de la constitución. Fueron Felipe Mujica, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Chovantic, el pastor Bertucci, quienes fueron al Tribunal Supremo de Justicia a pedirle en un amparo, que por cierto respondió el Tribunal en 24 horas, que aumentaran el número de diputados a 277, que se produjeran, que se nombrara un Consejo Nacional Electoral otra vez utilizando la ominosa figura de la omisión parlamentaria, etc. Esta vez no fue el chavismo el que encaminó el proceso a violar el Estado de Derecho, fue la propia oposición. Y le dijimos, los van a engañar el chavismo. Están haciéndolo mal, porque están quedando muy mal frente al país, porque el objetivo en vez de enfrentar al chavismo y enfrentar y desnudar la terrible realidad venezolana, el objetivo de ustedes en el fondo es darle un sorpaso, como dicen los italianos, al resto de la oposición y decir, nosotros participamos aquí de vivo y quedamos jefes de la oposición. No les va a servir. Como no les sirvió, ahí tienes esos 20 diputados que los tienen utilizados, los están utilizando el gobierno para perseguir a los otros diputados, insólitos. Así es. Fíjate en una cosa, qué bueno que empezamos con este análisis, con esta reflexión, porque yo pasé todo el tiempo electoral prácticamente en la misma tesis, no con la brillantez que lo estás diciendo tú, pero a mi estilo, yo siempre advertí que esta era una situación que había que abordar. Las reglas de juego nunca fueron las mejores y es muy difícil que sean perfectas, pero había que participar por dos razones. Una, que esas elecciones estaban previstas en la Constitución, mal o bien estaban previstas y era la posibilidad de avanzar, de ocupar espacios. Y la otra, quizás la más preocupante, Andrés, es el tema de la desmovilización de la gente, porque el liderazgo no puede incentivar, valga la la incoherencia de la expresión, la desmovilización. Sobre todo un liderazgo democrático. O sea, si tú tienes un liderazgo de otra naturaleza, si tú tienes, si lo que tú tienes es un foco guerrillero, como lo planteó el Che Guevara en la década del 60, bueno, mira, el problema político se resuelve en que tú creas un foco guerrillero de vanguardia con unos combatientes que son unos superhombres y tal y que se yo, y el pueblo se va atrás de esos tipos y se toma el poder. Pero esa no es la realidad. Fracasó el Che Guevara y fracasará cualquiera que lo haga. La lucha política es una lucha de masas, es una lucha por la mayoría y no hay una mayoría política que no sea electoral. Si tú vas por camino a la insurrección, el tema de la insurrección es un tema de eso, de focos, de agitación. Si te vas por el tema del golpe de Estado, es un tema de militares, de sectas militares. La política es electoral, es de mayoría, y la única mayoría política que existe se expresa en elecciones. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar una lucha democrática? Incentivando, de hecho, tácitamente de acuerdo con el gobierno, la abstención. El gobierno, ¿por qué? Porque es un gobierno de profunda vocación totalitaria. Al gobierno no le conviene que vote aquí más nadie, sino su grupo de VH controladito. Así es. Ajá. Y entonces tú vas a caer en el juego del gobierno. O sea, ¿qué ha pasado en Venezuela? Cuando yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral, que tú lo recordaste hoy, eso fue en el año 99, ha pasado mucho tiempo, estamos viejos, Javier. Bueno, yo me habido pero ha pasado mucho tiempo. En ese momento, había en Venezuela una cosa que los expertos electorales llaman la abstención estructural, es decir, aquellos ciudadanos que se aíslan, que se ponen al margen del sistema político y que no votan en ninguna circunstancia. En aquel momento, la abstención estructural rondaba entre el 15 y el 20%. Un grupo de venezolanos mayores de 18 años que porque no estaban cedulados, porque no les interesa, porque se apartaron de la política, porque forman parte de los sectores, muchos de ellos, más pobres, más empobrecidos de la sociedad, que no tienen ni siquiera capacidad de movilización. Bueno, no votaban. En Venezuela se había ido consolidando, lo cual ya era preocupante, una abstención estructural del 15-20%. Bueno, vamos a ver los últimos 5 o 6 procesos electorales venezolanos. Esa abstención estructural está llegando al 50%. Sí, eso es grave. Eso es el fin de la posibilidad de que una fuerza democrática pueda acceder al poder si se cierra el tema electoral, si se cierra definitivamente el tema del sufragio, como está cerrado en Corea del Norte, como está cerrado en Cuba. Bueno, entonces nos esperan 60 años de chavismo. La única manera que tú tienes es impedir que se cierre ese proceso. No contribuir a desmotivar a tu gente, al contrario, movilizarla. Ahora nos viene elecciones de consejos municipales y de gobernadores. Bueno, yo voy a aprovechar este programa y esta invitación tuya, además, en esta emisora que es la nuestra de los altos mirandinos, para decir de una vez, así como lo dije en las elecciones municipales anteriores, donde de nuevo se planteó, donde por primera vez se planteó la abstención, que Andrés Caleca, y estoy seguro que la mayoría de los habitantes del municipio Los Salias, no vamos a entregar la alcaldía de Los Salias por la vía del forfeit, por la vía de no participar. Nosotros promoveremos la participación, y tú eres uno de nuestros vecinos, de todos los vecinos de Los Salias, para impedir que nuestra alcaldía sea dominada por una minoría que en el caso de Los Salias es el chavismo. Bueno, por eso es que yo hablo de pasar la página, porque entonces quedan algunas cicatrices y hay algunos actores que están comenzando a cuestionar a quienes no participaron como una fórmula también de impedir que esto participe. Yo creo que es tiempo, Andrés, de que maduremos políticamente, ¿no? Por supuesto. Porque los vecinos de aquí necesitamos que las alcaldías estén en las mejores manos. Y la gobernación, no solo la alcaldía, ahora hablo como mirandino, y en la gobernación no debemos abstenernos tampoco. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo serán esas elecciones? Van a ser perfectas. No, el chavismo hará todo lo posible para que usted se desaliente y no vote con un objetivo muy claro que Héctor Rodríguez sin los votos suficientes repita en la gobernación de Miranda. Sí, es que ese es el otro contraste, fíjate, 80% de rechazo, pongamos entre un 70% y el gobierno de la elección. Y ese 80% descontento es su casa. Y por cierto, un gobierno que, como me faltó esa parte en el análisis del 6 de diciembre, dijimos, las elecciones no le sirvieron a los abstencionistas ni a los que participaron, pero no le sirvió a Maduro tampoco y se lo advertimos. Le dijimos a Maduro, señores del chavismo, estas elecciones, esta chapuza que están montando no va a ser reconocida por nadie, igual. Esa asamblea, ahí tiene, siguen trancados los créditos chinos y los créditos rusos, ni siquiera para la vacuna, porque no reconocen a esa asamblea nacional, la comunidad internacional democrática no la reconoce y atrás de la comunidad internacional de esos 60 países o 50 o 30, no sé cuántos son ya, que no reconocen a la asamblea nacional electa y no reconocen a Maduro, está el sistema financiero internacional que es uno solo y entonces si no reconoce a Maduro el sistema financiero internacional no hay ruso ni chino que valga porque el sistema financiero es uno solo bueno, entonces no le sirvió a nadie vamos a seguir entrampados en esto esto hay que superarlo estoy de acuerdo contigo pero haciendo estas profundas críticas cada quien el chavismo tiene que hacer sus profundas críticas mira lo que ha pasado en esas elecciones mira el chavismo no llegó ni a 3 millones de votos esa es la realidad claro una merma considerable ese partido está desapareciendo en manos de Maduro y en manos de Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez viene siendo el sempiterno director de campañas electorales del chavismo desde que dejó de ser presidente del consejo nacional electoral que pasó de ser presidente del consejo nacional electoral a jefe de campaña del chavismo bueno, desde entonces el chavismo no gana un solo voto nuevo sino que ha hecho perder y perder y perder esa formidable mayoría que tenían en un periodo de 20 años donde han manejado la fortuna más grande que nadie haya manejado en este país a lo largo de toda su historia la han dilapidado se la han robado y lo último que han perdido es la fe y la esperanza del propio chavista de base ah pero hay un grave problema Jairo la oposición al mismo tiempo tampoco ha ganado un voto nuevo así en ninguna elección y esa masa crítica donde está entonces esa masa crítica lo que está es absolutamente cuerpo no es ni chavista ya hoy en día ni es de la oposición rechaza al gobierno esa es la diferencia 70% rechaza al gobierno ¿cuántos apoyan a la oposición? 25% de ese 70% ¿por qué? porque la oposición no logra motivar unificarse y plantear una solución creíble sobre lo cual podemos hablar esa es una revelación muy importante tenemos que hacer un corte estábamos aquí un poquito enredados estamos transmitiendo también en vivo por Instagram aprovechando las redes sociales bueno porque a fin de cuentas Andrés tú eres un influencer y una persona que la gente oye y a mí me agrada mucho el análisis y la reflexión que ha hecho para ver de qué manera se motiva la participación electoral porque ya la tenemos encima y sobre eso quiero que hablemos en la segunda parte y además de qué opinas sobre la elección de un nuevo CNE porque ahora todo está en manos del partido de gobierno que domina las dos terceras partes no sirve para el reconocimiento internacional pero para los hechos cumplidos y para utilizando tu palabra para las chapuzas internas si sirve pero bueno eso vamos a hablarlo al regreso de esta pausa ya venimos mis amigos en su programa Frente a Frente Continuamos mis amigos con su programa Frente a Frente conversando en la mañana de hoy con el doctor Andrés Caleca fue presidente del Consejo Nacional Electoral por cierto la elección donde quedó electo Hugo Chávez Frías bueno en ese momento yo estaba en el Consejo Electoral pero no era el presidente aún era el rector si era el rector el presidente era el doctor Parra Pérez Parra Pérez yo inmediatamente después de esa elección fui que asumir la presidencia la presidencia bien bueno vamos a vamos a tratar de emular algunas palabras preludio de lo que viene Andrés este año hay elecciones el presidente de la república marca la pauta un día dice que van junto a las de alcaldes y concejales otro día dice que no otro día dice bueno no la asamblea está estudiando y todos sabemos cómo son las cosas todos sabemos que la independencia de los poderes en este país está muy 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 pero muy cuestionada pero vienen elecciones hay partidos judicializados hay organizaciones políticas que le quitaron las tarjetas pero hay espacios que defender hay una especie de oposición fragmentada el grupo que participó bueno muy precario hay que decirlo con franqueza muy precario no tiene los cañones como para capitalizar creo que han perdido también una gran oportunidad de convertirse en un referente opositor pero ese liderazgo también tiene muchas carencias con contadas excepciones pero las tiene entonces preludio de lo que viene que hacer frente a estas circunstancias porque bueno igualito la gente tiene hoy que coge a hacer cola para la gasolina tiene que ver cómo compra su medicina tiene que ver en cuánto está el dólar para ver si puede comer en la semana de hoy pero la vida continúa y la vida política y todo todas estas habas se cuecen dentro de ese gran caldero que es la política así es bueno habría que ver varios aspectos vamos a hablar rápidamente de digamos la parte técnico electoral de la sumión se ha propuesto por allí una mega elección incluso creo que Timoteo Zambrano habló de eso un poco adelantado creo yo el Timoteo que yo lo llamo diputado regolilla porque todos esos diputados de la lista nacional yo los llamé desde el principio los diputados golilla que no están previstos en ninguna constitución ni en ningún reglamento bueno dentro de esos golilla a Timoteo le regalaron el culo o sea es un regolilla es el más golilla todo ello pero bueno Timoteo que luce como un que se vende como el cancillero de la oposición propuso unas mega elecciones yo propongo unas mega elecciones donde se elijan gobernadores los CLEP los consejos municipales y los alcaldes bueno con la plataforma tecnológica que tiene el consejo electoral en este momento esas que usaron para el 6 de diciembre y que no se sabe al final que pasó ni cuáles fueron los votos mesa por mesa esos desastres esa chapuza que hicieron con esa plataforma con ese personal que tiene el consejo electoral una mega elección de ese tipo va a ser un desastre pero cuando se habla de mega elección de qué tipo de mega elección incluyendo la presidencial gobernadores CLEP alcaldes y consejos municipales este consejo electoral es un atraso bueno primero que eso es ilegal la ley de régimen municipal dice claramente que las elecciones a los consejos y alcaldes deben ser únicas para la autoridad independiente que corresponde para que no sea precisamente objeto de interferencia con otros temas políticos porque esa es la autoridad fundamental del esquema jurídico venezolano es tu día a día entonces bueno ya por ahí fíjate de nuevo Timoteo Zambrano violando el Estado de Derecho estos son los demócratas venezolanos que entonces arrancan violando las leyes y el Estado de Derecho pero aparte de esa circunstancia digamos jurídica del asunto el tema es técnicamente posible hacer esa elección no el actual consejo electoral esa plataforma que existe tanto la tecnológica como la humana no está en capacidad de hacer esa llamada mega elección va a ser un fracaso por otra parte ese es un punto el otro punto es que debe designarse un consejo nacional electoral porque este consejo nacional electoral que estaba vigente el que hizo la chapuza el 6 de de diciembre fue electo por el tribunal supremo de justicia para una sola elección que era esa ese tribunal no se puede ratificar ese bueno ya la asamblea nacional inició el proceso para designar a los nuevos miembros pero ese mismo comité de postulaciones podría ratificarlo si claro puede elegir a quien sea no hay no hay ningún impedimento bueno se se está caminando como lo dice la constitución esa asamblea que nadie reconoce pero bueno ellos están caminando como dice la constitución se ha nombrado el comité de postulaciones 11 parlamentarios que lo integran y esos 11 parlamentarios deben seleccionar 10 representantes de la sociedad civil este es un momento muy importante que representantes de la sociedad civil van a integrar el comité de postulaciones porque aquí hay que hacer una denuncia la gente tiene que estar muy clara los partidos políticos todos el PSUV y la oposición han burlado reiteradamente este mandato constitucional de que la sociedad civil integre el comité de postulaciones y tenga un papel fundamental en la escogencia de los rectores del consejo nacional electoral que la constitución dice que tienen que ser ciudadanos independientes de toda militancia partidista unos y otros han utilizado esa figura de los 10 miembros de la sociedad civil para inventar asociaciones civiles que no existen y poner allí militantes de cada uno de los partidos burlando el espíritu de la constitución de los constituyentes y empezando ya a sembrar dudas carencias al proceso electoral este es un momento clave para que esa asamblea nacional que es un desastre de asamblea nacional ilegal etcétera por lo menos empiece a lavar la cara frente al país y las organizaciones reales de la sociedad civil que todos sabemos cuáles son las que son de verdad de la sociedad civil los defensores de derechos humanos los defensores del clima y del ambiente los defensores de la participación política todos sabemos quienes son dale letra provea las redes de barrio etcétera etcétera esos señores son los que tienen que postular postular gente para ese comité de postulaciones eso será muy importante y que no vuelvan a inventar unos 10 miembros como hizo la asamblea pasada la asamblea pasada que presidía Guaidó antes de que viniera la pandemia había nombrado el comité de postulaciones y los 10 de la sociedad civil eran risibles eran 3 tipos de primera justicia 2 de voluntad popular y 3 del PSUV a quien engañan la dirigencia política venezolana no puede seguir engañando al país porque este país ya no lo engaña a nadie el último que lo engañó fue Chávez y ya tú estás viendo que esa gente que fue engañada por Chávez ya no quiere saber nada de Maduro ya aprendió entonces si queremos recuperar la institución del sufragio volvemos a lo que hicimos dijimos al principio que es vital para salvar la democracia y salvar al país porque no se trata de salvar la democracia para ponerme yo y que se acabe a Maduro es que no tiene otra manera Venezuela de superar sus problemas que regresar a un régimen de libertades moderno honesto justo bueno la única manera de regresar a eso es que no terminemos de enterrar la institución del sufragio como mecanismo bueno aquí tenemos una oportunidad vamos vamos a ver si se en seria la dirigencia política venezolana y se llega a un acuerdo donde participen los abstencionistas de antes el señor Maduro y su combo y los los que participaron la mesa de diálogo nacional los que participaron y que entraron y los que no entraron también que haya una unidad nacional y en eso la comunidad internacional tiene mucho que ayudar que haya un acuerdo nacional para que el proceso electoral que viene que no es el más importante no está ni siquiera en peligro el régimen de Maduro se van a elegir gobernadores y alcaldes bueno que puedan hacerse con la suficiente transparencia dirigida por unas autoridades honestas justas que permitan ir recuperando en la gente la confianza en el voto bien pero fíjate como se come eso Andrés hablando en términos realistas ahora el gobierno tiene las dos terceras partes nadie lo limita absolutamente nadie antes hubo una especie de presión digamos así o una contraparte mejor dicho es la mejor expresión con la gente de la mesa de diálogo nacional ahora no ahora el gobierno puede poner ahí cinco talibanes cuatro talibanes perfectamente porque tú lo acabas de decir al gobierno no le sirve que la gente vote con ese rechazo pues mientras más tú desmovilices a la gente y con lo poco que tienes tú ganas seguirás seguirás mandando así entonces o ratifican a esta gente que está ahorita o nombran cuatro talibanes y un sobreviviente con todo y eso Andrés la oposición no puede desmovilizarse claro claro que no pero además debe desmovilizarse desde ahora yo decía en un artículo que publiqué para la revista de la UCAP hace apenas unos días que lo llamé llegó el momento de los ciudadanos porque frente a esta inactividad de los partidos políticos que tú los ves como privados están como privados ¿te acuerdas cuando uno decía se quedó privado que me quedaba así? bueno así están los partidos de la oposición venezolana frente a esa actitud a esa circunstancia entre otras cosas muy comprensible han recibido demasiados golpes de la oposición venezolana ahora le han quitado los partidos etcétera bueno llegó el momento de los ciudadanos nosotros los ciudadanos tenemos que dar un paso al frente fíjate aquí tenemos un caso lo acabo de señalar los 10 miembros del comité de postulaciones de la sociedad civil bueno la sociedad civil los ciudadanos tenemos que denunciar cualquier intento por burlar eso porque la lucha empieza desde lo pequeño y va increciendo o se desmoviliza cuando tú dejas pasar lo pequeño bueno terminaremos terminará el gobierno haciendo lo que le dé la gana hay que ponerle piedras en el camino en todos los sitios en todos los lugares yo digo donde están por ejemplo los colegios profesionales que son vitales para esto donde está el colegio de ingenieros que debe estar exigiendo que ellos quieren pastular gente donde está el colegio de abogados donde están los colegios médicos el colegio de periodistas los pocos sindicatos que quedan los gremios y asociaciones hay que movilizar pero es que la gente está desmovilizada hay que desmovilizar es el momento de los ciudadanos los ciudadanos tienen que dar un paso al frente tú, yo los que no estamos en partidos políticos los políticos en este momento están en una en una debacle lo llamé yo en una oportunidad los partidos están viviendo una debacle bueno los ciudadanos tienen que asumir en este momento el reto y mira las organizaciones han sido muy golpeadas las organizaciones pero existen te he dado muestra el colegio ingeniero ahí está el colegio ingeniero es una fuerza muy importante en Venezuela el colegio de médicos la federación médica médica venezolana los colegios de abogados tienen una gran importancia en Venezuela y así los gremios y asociaciones universitarias las universidades nacionales que están previstos en la constitución que participen bueno señores hay que enseriar también lo que significa la sociedad civil como decía mi cliente ¿con qué se come eso? claro se come con participación se come protestando se come yendo a la asamblea nacional aquí están nuestros candidatos tómenlos en cuenta y te paras ahí frente a la asamblea nacional hasta que te reciban bueno hay que luchar lo que no puede la gente quedarse en su casa claro estamos adicionalmente en una pandemia en una pandemia claro entonces ese es un tema también que da para dos programas ¿cómo va a ser la política en el mundo a partir de ahora? bueno el ventajismo es evidente cambia todo ahorita por ejemplo la revista The Economist una de las revistas más prestigiosas del mundo acaba de reunir 50 expertos y han presentado un trabajo bellísimo que habla las 20 cambios que está sufriendo la humanidad y que y que marcarán el mundo a partir de la post pandemia a partir de la pandemia pero en ninguno de los 20 ahí se habla de la educación de la medicina de cómo cambiará la vida de todos las grandes oficinas se acabaron esos rascacielos quedarán como mamut la gente trabajará de su casa etcétera pero en ningún lado hablaron de cómo va a ser la política porque la política antes era contacto con los ciudadanos ya no podemos tener el contacto con los ciudadanos porque los virus llegaron para quedarse eso tiene que ver con el cambio climático con la población con la globalización entonces ahorita es el COVID-19 pero hace dos años fue el COVID-17 y así vamos y el ébola y tal y el otro entonces es una nueva realidad que hay que pensar cómo va a ser la política ya no va a ser eso de estar visitando y dándole besitos a todo el mundo en la calle eso es un desacador bueno hay gente que aún aún se resiste con tu permiso antes les tengo algunos mensajes aquí buenos días si no es legal la asamblea nacional y cómo quedamos los que votamos por los diputados elegidos bueno es un hecho cumplido ahí están ahí están es lo que se llama los poderes fácticos están allí como está el señor Maduro en Miraflores ahora los que votamos los que votamos el 6 de diciembre habían algunos por ejemplo yo conscientes de que estábamos votando en un sistema ilegal totalmente de acuerdo violatorio de la constitución de la misma manera que yo digo el régimen venezolano está lleno de ilegalidades pero saco mi pasaporte y mi cédula porque yo no puedo estar sin cédula yo no puedo estar sin votar hay que votar siempre igualmente buenos días todavía no bombean agua en las zonas altas de San Antonio tú vives en una zona alta de San Antonio si no han bombeado no han bombeado agua buenos días feliz inicio de semana muchas bendiciones trabajadores de la municipalidad de Huequepuro denunciamos la retención del secretario general de Suntramen el viernes pasado en horas de la tarde por más de 10 funcionarios de Poli Huequepuro hasta cuando las injusticias por reclamar derechos de los trabajadores que casualidad después de hacer una asamblea las autoridades no soportan que le digan la verdad y siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos hasta cuando rechazamos y denunciamos esta acción por parte de las autoridades municipales por cierto anoche yo llamé a José Ramírez porque tengo intención de que pase por aquí y nos explique esta situación buenos días el servicio de intercable aumentó de nuevo las tarifas que está esperando el gobierno para intervenir y dan ultimato miren no es como dicen por allí como decían antes no es casquillo porque prácticamente inter es una de las pocas cosas que todavía se puede ver no es casquillo porque eso me recuerda a un amigo común a Miguel Ángel Moyetone cuando era diputado me lo consiguió en el metro me dice oye pero es el tema también de la gente los periodistas estamos tratando de que no se aprueben unas leyes y sale un periodista y la ley resorte ah por cierto no está la ley así pasa pueblo este y el Ángel Moyetone tengo tiempo que no sé de él feliz febrero inicio de mes espero que esté comenzando lleno de bendiciones muchas gracias aquí tenemos un llamado a Bárbara Ortega y a Luis Parra para que solucionen el tema de la llave de los Simpsons en la matita imagínate tú el tema de las bolsas en el llamado mercado tocorón en los teques fíjate esto la gente que recibe los empleados públicos de la municipalidad y de la gobernación reciben sus bolsas pero entonces ya no vienen con los mismos alimentos pero entonces esos alimentos aparecen en el llamado mercado tocorón en los teques la corrupción global o sea los niveles de corrupción al que ha alcanzado el régimen chavista no tienen parangón pero lo peor de eso es la impunidad mi hermano por eso porque los regímenes de corrupción se generan precisamente por la impunidad siempre habrá corrupción siempre en la administración pública en la privada siempre habrá bandidos siempre pero es la aplicación estricta de la ley de la justicia lo que rebaja esos niveles la impunidad lo hace general aquí te roba desde la primera autoridad de la nación que no quiero nombrar hasta la última autoridad porque como dijo una vez Gonzalo Barrio el venezolano roba porque no hay razones para no robar si nadie te va a meter preso entonces bueno así es bueno frente a la circunstancia que se aproxima como ves tú la relación del gobierno venezolano que entiendo que está haciendo un lobby importante con la administración Biden pero bueno como ves tú eso como ves la relación con la Unión Europea la semana pasada se comentó que Alemania estaría estudiando la posibilidad de desconocer el tema de Guaidó como ves el tema del llamado gobierno interino es un mezclote y todas esas cosas bueno por cierto hoy el señor Borrell que es el canciller de la comunidad europea convocó para hoy al grupo de contacto sobre Venezuela que es un grupo que no solo integra los países de la Unión Europea sino México Argentina etc hoy es un día muy importante para definir un poco lo que va a ser el futuro por lo menos con respecto al grupo de Lima y a la Unión Europea después está el caso de la administración Biden hay que tener claro que que la administración de los Estados Unidos en el caso del tema venezolano ha sido un tema bipartidista por ejemplo las sanciones el desconocimiento de Maduro las leyes que apoyan a los venezolanos en los Estados Unidos etc han sido decisiones que tomaron tanto republicanos como demócratas en el gobierno de Trump la diferencia está que la el ejercicio de la de la ejecutivo digamos va a ser distinto acuérdate que con Trump teníamos en la Casa Blanca a lo que yo llamé una vez los tres chiflados aquellos que eran Bolton Abrams y Carlos Carón que los tipos inventaron se le hicieron la idea de que con amenazar a Maduro de que iban a invadir y que todas las opciones estaban sobre la mesa ya Maduro iba a renunciar asustadísimo y eso es lo que pensó Trump también este desconociendo absolutamente y anotando una libretica 5 mil soldados para que vieran el grado de 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 desarrollo mental que tenía ese equipo loco de Trump bueno lo dijimos en su momento por cierto no es que estemos ahora hablando de eso del árbol caído no no eso eso era en su momento lo denunciamos eso es no desconocer la historia de América Latina eso es no eso es desconocer la historia de Venezuela y sobre todo desconocer el origen de este pequeño grupo que es un rezago de la izquierda estalinista venezolana que se ha apoderado del poder en conchupancia con los sectores militaristas de la fuerza armada y con con el lumpen criminal de este país bueno ese grupo estalinista no lo asusta nada no lo asusta a nadie están preparados para resistir como decía Fidel Castro numantinamente y están siendo asesorados para eso no crean de ninguna manera que Maduro está asustado o que no duerme en las noches Maduro está entrenado para lo que está haciendo desde que tiene 15 años como lo estoy yo igual en otro plano y todos los dirigentes políticos entonces los dirigentes de este grupo trumpista creían que iban asustar a Fidel Castro o a Raúl Castro o a Maduro eso no va a ocurrir la política es otra cosa mucho más que eso y entonces ese cambio de enfoque más diplomático más serio más político supongo que es lo que vendrá con la administración Biden pero acuérdate que los americanos no son muy finos en esta cosa como diría Andreotti les falta fineza ellos son como un elefante en una cristalería veremos pero bueno han nombrado allí este hombre Blinken seguirá pretendiendo ser el policía del mundo entonces bueno yo tengo más esperanza en la diplomacia europea para lograr negociaciones parciales en Venezuela porque nadie está en condiciones como decían lo único que hay que negociar con Maduro es su rendición eso no es una negociación eso es una rendición pero hablando de eso el tema un amigo me dice no la salida el gobierno tiene que entregarse y es la única condición para sentarse a negociar Andrés ¿con qué me siento yo a negociar contigo si no tengo ni metras en el bolsillo? claro no y además si el tipo se va a entregar ya no es una negociación es una rendición es una rendición entonces en este momento el poder fáctico lo tiene esa alianza perversa que yo he llamado que describí hace minutos esa es la realidad las cosas reales o sea una de las cosas que la política tiene que regresar se ha hablado tanto de los fake news y de la realidad alternativa con respecto a Trump nosotros fuimos pioneros en eso antes que Trump nosotros inventamos un presidente claro y el magnicidio y tenemos dos asambleas y tenemos dos contralores y tenemos dos fiscales generales y dos tribunales supremos de justicia dos ficticios es una realidad lo único que no tenemos son dos mujeres acláralo acláralo no es imposible bueno entonces lo primero es poner los pies en la tierra el hecho fáctico real es que el gobierno el poder en este país quien decide quien te atiende el teléfono en Miraflores es el señor Maduro así es no es Guaidó y esa es la realidad que cada vez ¿cómo ves el futuro del gobierno interino? bueno yo creo que eso desaparecerá lentamente como la moneda como el bolívar como el bolívar tienes información Andrés de esta nueva en un nuevo relanzamiento que está anunciando el señor López en Madrid y me ha llegado a mí el rumor el comentario infundado por cierto de que se estaría pensando bueno en establecer un gobierno en el exilio bueno imagínate el tema con Leopoldo López es que tú no sabes por ejemplo él ha lanzado ayer esa tesis de una plataforma unitaria de la oposición para relanzar una unidad de la oposición y yo no sé con quién apareció un día en Altamira diciendo llamando a la gente que ayer era el gobierno y nadie sabe dónde salió ese golpe de estado después aparecieron unas lanchas por ahí invadiendo en Macuto cosa que le dijeron un mes antes además nadie sabe quién decidió esas lanchas bueno en fin así es todo esto entonces un gobierno en el exilio será una cómica en el exilio una payasada en el exilio este mira claro pero privilegia una élite bueno que irá extinguiéndose ya de hecho de hecho yo quisiera realmente que hubieran es que el gobierno es torpe el gobierno debería garantizar unas elecciones libres y transparentes para gobernadores para medirse para ver cuántos votos de verdad tiene cada quien ¿entiendes? y nos sorprenderíamos de la realidad sí mira antes de de despedir está hay que tener conexión con la sociedad civil para lograr un país decente buenos días en Transmirande están violando los derechos de los trabajadores somos 40 trabajadores que entre suspendidos y personal de cuarentena el señor Garcés no responde cite al señor Garcés para que hable de esto el gran pozo profundo que ofreció el alcalde de Carrizal está hecho por una compañía anónima y los dueños son los chavistas que hacen un llamado de nuevo a los Simpsons en la curva de la matica que por favor solucionen lo de la llave del agua insólito así está la Macarena Sur la Macarena Sur tiene meses sin agua por un problema de la llave que no hay manera bueno y no te metas con el tema de la Cante B años ah bueno no hablemos entonces estamos en teletrabajo y hay que hacer teletrabajo fíjate que en todo caso un programa como este podríamos hacerlo en Zoom y la educación claro y la educación la escuela y eso me permitiría hablar contigo en tiempo real y con Leopoldo Martínez que está en Washington por ejemplo por ejemplo pero vivimos en un país absolutamente aislado bueno déjanos un mensaje Andrés déjanos una orientación porque yo voy a insistir en este tema yo voy a insistir en el tema de la participación por eso parto de la base de pasar la página aunque algunos no la quieran pasar pero de cualquier manera habrá que reencontrarse así es bueno el mensaje básicamente que quiero ratificarlo es el momento de los ciudadanos además coincide con una cosa tan importante como las elecciones de nuestros alcaldes y nuestros consejos municipales en cada ciudad si los partidos van a participar o no van a participar nosotros no lo sabemos porque no somos militantes de partidos ah pero los ciudadanos debemos ya empezar a crear la figura de grupos de electores de movimientos electorales para garantizar nuestra participación y escoger nuestro candidato en cada municipio ya veremos después que hacen los partidos ah cuando los partidos vean que los ciudadanos arrancaron motivadamente a crear se brincarán o correrán así es bueno muchísimas gracias doctor Andrés Caleca por habernos acompañado en la mañana de hoy tendremos oportunidad de Andrés Caleca es ese tipo de entrevistados que uno tiene que tener fijo porque está actualizado y además bueno es una mente yo creo que lo más importante es la independencia para poder hablar la independencia si ahorita es importante no siempre pero ahorita bien amigos yo los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente ánimo fuerza y fe Frente a Frente